Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala presenta un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Buenos días hermanos y hermanas que nos están viendo a través de Canal 27. Es un gusto para mí saludarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi nombre es Jenner Miranda Calderón, pastor de la Iglesia Presbiteriana Central. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Reciban la bendición del Señor todos los que están viendo este programa y viendo y escuchando esta predicación. Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor. Y quiero que ustedes en su casa vaya despacio y tome su Biblia en el capítulo 40 de Isaías. No vamos a leer toda la palabra, pero el capítulo 40 de Isaías tiene mucho que decirnos para hoy. Cristianos y cristianas que me están viendo en esta hora y me están escuchando. La palabra del Señor nos desafía en este momento a preguntarnos en qué Dios estamos confiando. ¿Dónde está realmente nuestra confianza como cristianos, como hijos del Señor, como hijas del Señor? Somos llamados hoy a reflexionar. Isaías 40 es un pasaje espectacular que identifica varios aspectos. Es el inicio del segundo de Isaías. Isaías inicia con palabras de consuelo para un pueblo que está en desesperanza. Y vaya si no necesitamos, necesitamos palabras de esperanza en este tiempo. Y qué mejor que las encontremos en las escrituras, qué mejor que la encontremos en la palabra del Señor. Esa palabra viva, esa palabra que nos anima, esa palabra que nos alienta en un mundo de conflicto. A este pueblo desconsolado de Israel, Dios le habla a través de Isaías. A este pueblo desconsolado de Guatemala y del mundo, Dios sigue hablando. Porque la palabra del Señor permanece para siempre. Por eso es importante que usted lea bien Isaías 40. Yo solamente voy a dejarle algunos pensamientos sobre el texto de Isaías. Miren, hermanos y hermanas, de estas palabras de consuelo, llevaron al famoso Handel a dejarnos uno de los himnos más preciosos de la historia. Consolaos, consolaos, consolaos mi pueblo. Basado en el texto del versículo 1 de Isaías 40. Cuando dice, consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. El Israel sufrido a consecuencia de su pecado, a consecuencia de su desobediencia. Y vaya si no, este mundo está así. Este mundo está desorientado. Este mundo está emproblemado. Este mundo está totalmente, hermanos, en una situación de destrucción permanente. Producto de la desobediencia. Producto de no saber quién era el Señor. Producto de tener confianza en sí mismo y no en el Dios que creó esta creación. El Israel sufrido nos muestra cómo muchas veces nosotros caemos en la misma situación. Nos olvidamos quién es Dios. Y cuando nos olvidamos de quién es Dios, hermanos y hermanas, miren, hacemos muchas cosas contrarias al Señor. Y por eso quiero invitarlos en estos momentos. Primero a pensar en uno de los elementos que quiero que usted tome en cuenta, hermano y hermana, hoy más que nunca. Mire, Dios confronta a un pueblo que perdió la confianza en su Dios. Yo le pregunto, ¿sabe usted por qué perdemos la confianza? Posiblemente el pastor, pero si yo voy a la iglesia todos los domingos, yo estoy en la iglesia, yo tengo un privilegio, yo dirijo, yo canto, etcétera. Perdone, perdemos la confianza por falta de conocimiento. En el versículo 21 del capítulo 40, dice la palabra del Señor, no sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. Mire, hay falta de conocimiento y eso le pasó al pueblo de Israel, se olvidó de todo lo que Dios le había puesto para pensar, para reflexionar, para adorarlo, para buscarlo, para obedecerlo. Y este pueblo tomó otro camino, un pueblo que tomó en poco el conocimiento de Dios y cuando se halló en el exilio no supo cómo enfrentar su crisis. Le pregunto, ¿cómo enfrenta usted su crisis, mi hermano? ¿Va usted con el brujo? ¿Va usted con el hermano fulano, mengano, etcétera? ¿Cómo enfrenta usted su crisis? Y mire, la palabra del Señor resalta el valor del conocimiento. Los creyentes que tenemos conocimiento sabemos pararnos en las crisis. Y dice, no sabéis, no habéis oído, no habéis sido enseñados. ¿Qué enseñanza tiene usted del conocimiento de Dios? Y fíjense que Isaías 40, 21 me hace recordar un postulado de Juan Calvino que decía en una ocasión, describía, nuestra sabiduría existe en dos partes. El conocimiento de Dios y el conocimiento de nosotros mismos. Cuando usted tiene conocimiento de sí mismo, usted es un ególatra, usted solo piensa en sí mismo, usted solo piensa en su mente. Por eso los seres humanos pensamos solamente en nosotros. Creamos una sociedad egoísta porque nos olvidamos del conocimiento de Dios. Ahí viene entonces el apóstol Pablo, le digo rapidito lo que decía el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Filipenses, versículo 7 al 8. Mire esta riqueza de palabra hermano. Dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia. Así es, cuando uno tiene solamente su conocimiento, cuando el hombre se cree la última maravilla del mundo, crea una serie de conocimientos que se alejan de Dios. El conocimiento de Dios fue entregado al pueblo de Israel y lamentablemente el pueblo de Israel se olvidó del conocimiento de Dios. Miren mis hermanos, con todo el corazón, lo fundamental de la formación del conocimiento de Dios para nuestras generaciones hoy. Hoy lamentablemente descuidamos la formación del conocimiento del Señor. Si no formamos con la palabra, tendremos generaciones que no sabrán pararse en las circunstancias que enfrenten en un mundo de falsedad. Este mundo se está convirtiendo a cada día falso. A cada día hermanos nos están ofreciendo cosas que no son del Señor. El conocimiento de Dios se está debilitando por la maldad del hombre. Hay mucha maldad humana en este tiempo. Todos se alejan del verdadero conocimiento de Dios. Por eso muchos sirven a Dios con todas sus fantasías y no de acuerdo al reino de Dios. Terminan haciendo un servicio con cierta apariencia de religiosidad. Mire, la religiosidad no es característica de que usted tiene conocimiento de Dios. No basta con conocer que hay un Dios, sino quién es Dios y lo que es para nosotros. Porque no hay nada más precioso que adorar a un Dios con conocimiento. No hay nada más precioso que yo le predica a usted la palabra de Dios con conocimiento. El hombre jamás se entiende a sí mismo si no contempla el rostro de Dios y solo lo contempla con conocimiento. Y después de haberlo contemplado, entonces sí se sabe quién es. Por eso muchas veces descubrimos que somos pecadores y pecadoras. Cuando descubrimos realidad que le hemos faltado al conocimiento de Dios. Y una cosa más, hermanos, miren cómo Dios confronta las malas comparaciones. Todos tienen conciencia de que existe un Dios. Es inherente en la humanidad para el ser humano. Por eso hay tantos dioses creados por la mente humana. Usted ha oído de tantos que le creen a muchos dioses. Hay dioses como el Dios mono para los hindúes, el búfalo, el Dios rata, el Dios cerdo, el Dios serpiente, el Dios tigre, el Dios vaca, el Dios perro, el Dios ballena, el Dios cocodrilo. Tantos dioses. Pero hay un solo Dios y usted lo sabe. Hay un solo Dios y un solo creador y un solo salvador que vino a este mundo a morir por usted y que viene por usted y por mí. Por eso Dios hace volver, hermano y hermana, mire, al pueblo, a la confianza de Dios. Créame, créame, hermano, que para uno como ministro del Señor, si hay algo que lo angustia es cuando el pueblo camina sin conocimiento. Cuando el pueblo camina como aquel dicho que usted conoce, ¿a dónde va la gente? A donde va Vicente y ahí va el pueblo, van todos con ese dicho que sin saber realmente quién es Dios, caminan desorientados. Mire, hermano y hermana, no permita que sus hijos caminen desorientados, no permita que su familia camine desorientada. Es tiempo de volver al conocimiento de Dios. Dios es demasiado grande para fracasar. No hay ningún punto en que las cosas no lo superen. Mire, las cosas pueden estar en su mente como situaciones que pueden superar a Dios, pero no es cierto. Su sabiduría es más allá que la sabiduría del hombre. Mire, el hombre trata de decir nosotros somos dioses, pero no es cierto. No es cierto, por más que el hombre se invente tanta cosa, llegamos a la conclusión de que solo hay un Dios. Y Dios lo que hace es despejar el camino a la confianza y sabe cómo lo hace. Oiga lo que dice este texto. En el versículo 31 del capítulo 40, como le he dicho, mire, hermano y hermana, hay muchos, mucha riqueza en el capítulo 40. Y le voy a pedir que después de que termine de predicar, tome todo el capítulo y se ponga a deleitarse y a aprender de la palabra del Señor. El versículo 31 dice de la manera siguiente. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ese es el conocimiento que da Dios. Nuestra esperanza está en Jehová. Nuestra fortaleza está en Jehová. Por eso es importante tomar en cuenta lo siguiente. Miren, hermanos, hay aquí dice que tendrán nuevas fuerzas. Literalmente se traduce por cambiar fuerza. Hay fuerzas oscuras que no son las fuerzas de Dios. Perdonen, hermanos, miren, a veces queremos, y esto va para los pastores, a veces queremos llevar a las iglesias con nuestras fuerzas. Cuando en realidad, queridos hermanos y hermanas, miren, la única manera de llevar a la iglesia adelante es con la palabra del Señor, con el conocimiento de la palabra del Señor. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Dónde está su esperanza? Hoy nos invita a Dios a romper con todo ese conocimiento que nos desanima, con ese conocimiento que no es la esperanza de Jehová. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. La iglesia solo tiene fuerza consistente cuando tiene conocimiento de Dios. A veces nos sentimos muy cansados, pero cuando recordamos dónde está nuestra recarga, como cuando usted recarga su celular, porque ahora el celular está por todos lados. Si no tiene carga el celular, usted no se comunica. Si no tiene usted carga de conocimiento de la palabra, lo que hace viva la iglesia es la palabra del Señor. No es todo lo que nosotros querramos hacer, es lo que hace Dios a través de su conocimiento. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, iglesia, nos vuelve la esperanza, nos vuelve la fortaleza. Por eso es importante. Mire, hay tantos textos aquí que usted puede analizar, pero dice, por ejemplo, este texto. He aquí que las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo de las balanzas les son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano, oiga bien, bastará para fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿A qué pues? Oiga esto. ¿A qué pues haréis semejantes a Dios o qué imagen lo compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero lo extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca a un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueve. En fin, hermanos, definitivamente el ser humano está poniendo su confianza en muchas cosas y no la está poniendo Dios. Yo lo llamo a reflexionar en estos momentos. ¿En dónde está usted poniendo su confianza? Y voy a invitarlo con la palabra, a meterse con esta palabra, a consolarse con la palabra, a llenarse de la palabra, a hacer de la palabra, hermanos, la mejor experiencia y le voy a poner un ejemplo, posiblemente me estén escuchando en las aldeas, en algunos lugares. Alguien me decía en una ocasión, pastor, yo no sé leer, pero sé la Biblia. Yo le decía, un anciano inolvidable para mí, ¿y cómo le hace? ¿Sabe cómo hacía este anciano? Pasaba de su casa, cada día a las doce y media, un niño que iba a la escuela. Y este anciano que no sabía leer ni escribir, llamaba al niño que regresaba de la escuela y le decía, oye, ven, entra a mi casa. Y le decía que le leyera la Biblia. Y habían textos que a él le gustaban y le decía, repíteme el texto, repíteme el texto. Y ese niño se iba con un centavo en ese entonces para comprarse un chocobanano, para comprarse algo. Pero este hermano que no sabía leer, estaba interesado en aprender la palabra. Y es por eso que los invito en esta hora, hermanos, a reflexionar con todo mi corazón, como pastor y siervo de Jesucristo, que nuestra confianza esté plenamente en el Dios que hizo la tierra, que hizo los cielos, el Dios que creó todo cuanto existe, el Dios que vino a este mundo en Cristo Jesús a morir por usted y por mí. Mire, si usted no tiene conocimiento de Dios, no se va a deleitar en el Señor. No va usted a entender los misterios del Señor. Por eso déjeme invitarlo en esta hora a pensar en lo siguiente. Hoy Dios, hoy Dios nos da fuerza para lidiar con la desconfianza, para lidiar con el temor, para lidiar con la angustia. Solo podemos apropiarnos de la fuerza y del poder del Señor con el conocimiento que Dios nos da en Cristo Jesús. Lea la Biblia. Y si usted no sabe leer y escribir, ponga a un hijo a leer la Biblia. Hoy hay mil maneras de poder escuchar la Biblia. No solamente de leerla, no es solamente un libro escrito. Hoy hay cassettes, audios, discos en donde usted puede leer la Biblia. Esfuerces encontrar en el conocimiento de Dios. Esfuerces encontrar la palabra del Señor. Dios, hermanos y hermanas, hoy nos da fuerza para no sustituirlo por otros dioses del placer, el Dios del tener o el Dios de la ambición. Mire, no caminemos por un mundo equivocado. Cuando uno conoce a Dios, a Dios, iglesia, la prioridad se convierte en Dios. El cristiano que conoce a Dios, su prioridad va a ser Dios. Porque sabe que como he predicado en la congregación, en la iglesia, le digo siempre a los hermanos, no olviden que somos peregrinos, vamos de paso. Y la manera en que podemos deleitarnos es a través del conocimiento de quién es el Dios que nos creó. ¿Quién es el Dios que nos sostiene? ¿Cuántos salmos nos hablan del poder del Señor? ¿Cuántos salmos nos auxilian para animarnos en la palabra del Señor? Y por eso, iglesia, y voy a invitarlos en estos momentos a terminar de esta manera. Dios hoy nos da fuerza para seguir caminando, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, a pesar de esta pandemia, a pesar de estos huracanes, a pesar de cómo estamos, hay un conocimiento fuerte que nos recuerda que no estamos solos, que Dios está con nosotros, que su esperanza está en Jehová, que la esperanza de los cristianos está en el Dios vivo. Voy a invitarlo en estos momentos a poner su corazón en las manos de Dios. Posiblemente usted ha estado confiando en sí mismo, en sí misma. Posiblemente usted ha estado confiando en una iglesia. Usted ha estado confiando en el poder económico. Usted ha estado confiando en otras cosas. Nuestra confianza está en Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ese es el desafío. Es el Dios que nos sostiene. Que a pesar de las crisis que estamos viviendo, a pesar de esta pandemia, a pesar de las desgracias, Dios está con nosotros para ayudarnos en nuestras crisis, para salir adelante. Démosle gracias a Dios que estamos vivos. Y con oportunidad de tener conocimiento, para deleitarnos en su conocimiento, para servir en su conocimiento, para anunciar su palabra con conocimiento, y para entregar su mensaje con ese conocimiento. Vamos a orar en el nombre del Señor. Padre, gracias por permitirme estar en este lugar. Gracias por permitirme compartir tu palabra. Y llevarla al corazón de muchos hermanos y hermanas que en estos momentos me están escuchando. Posiblemente hay muchos hermanos que han perdido la confianza en ti a través de una prueba, a través de una enfermedad, a través de un cáncer, a través de, Señor, pérdidas por la pandemia, pérdidas por estos huracanes que nos han golpeado como país. Pero, Señor, llénalos de tu conocimiento, llénalos de tu palabra, llénalos de tu gracia. Y, Padre, que cada corazón en estos momentos, si hay alguna persona que quiera entregar su corazón a Jesús y poner su confianza en Cristo Jesús, dígale, Señor Jesús, aquí está mi corazón. Te pido perdón, Señor, porque he confiado en otras cosas, porque he confiado en otros dioses, pero he aprendido que tú eres el Dios que nos creó, el Dios que nos salvó y el Dios que viene por mí. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida, Jesús. Y reconozco que tú eres el Salvador, Jesús, que tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Y, Señor Jesús, aquí está mi vida, para que tú la hagas como quieres que sea. Sigamos orando, iglesia. Ahora, el compromiso para todos los que nos llamamos cristianos. Posiblemente muchos cristianos están caminando dentro de las iglesias sin la confianza en el Señor. Señor, hermano, nosotros los pastores solamente somos instrumentos. Usted no ha sido llamado para confiar en mí. Usted ha sido llamado para confiar en el Cristo vivo que pagó el precio en la cruz del Calvario por usted. Si en algún momento usted ha equivocado el camino de la confianza, dígale al Señor, Señor, hoy he entendido que tú eres mi confianza, que el conocimiento tuyo me libera y me hace, Señor, entender tu palabra. Hoy te dejo mi vida, Señor, para confiar en ti, para confiar en tu palabra y para servirte con conocimiento y una plena confianza en el Dios que me salvó y que viene por mí. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Alabado sea tu nombre. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos y mis hermanas. Recuerden, solo el conocimiento de Dios nos hace mantenernos firmes y fuertes en medio de las crisis. Bendiciones del Señor para todos y todas. Amén. Este fue un espacio de enseñanza bíblica junto a Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala. Damos gloria a Dios por su palabra. Adiós.